A ver, profesor, después de escuchar al experto de estos temas, lo cierto es que su primera intervención lo que deja a las claras es que España se está tomando esto un poco a risa y también los medios de comunicación, ¿no? No, no, bueno, los medios de comunicación, el primero que se lo ha tomado a risa es el presidente, que ni siquiera ha aparecido, y como he dicho antes, ha estado dedicado a lo que ha estado dedicado y pasándose por el forro la Constitución y la ley. Pero luego después tiene a un ministro, a un mindundi del Partido Socialista de Cataluña, un tal Sánchez Isla, que dice, o sea, el mensaje que están transmitiendo desde el Ministerio de Sanidad, que debe ser el único Ministerio de Sanidad del mundo que transmite esta barbaridad, que esto es como una gripe un poco fuerte y que nada, como un catarro un poco fuerte, y de hecho están mandando a casa gente sospechosa en vez de tenerlos intervenidos. España no está tomando ni una sola medida, los aeropuertos están sin control, todos sin control, está todo lo que la gente está diciendo. Es que no hay que asustar a la gente, a la gente hay que decirle la verdad. Y la verdad, señoras y señores, es que no se puede comparar con la gripe, porque la gripe, la tasa de mortalidad es del 0,017%, y la tasa de mortalidad de momento del coronavirus es el 3,7%, y en los mayores de 80 años es el 15%, y esto es una barbaridad que lo tienen que tener en cuenta, pero claro, si aquí el presidente de gobierno están otras cosas, y los otros es que aquí no pasa nada, pues bueno, ya veremos a ver lo que ocurre. Don Roberto, estaba diciendo el experto que la tasa de mortalidad se asemeja a la famosa gripe española, que mató 10 millones de personas. Ya, 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 hombre, vamos a ver, yo no creo que vaya a llegar ahí, pero por una razón que no se ha dicho aquí, lo que estoy diciendo es que el gobierno de España no ha hecho nada, excepto traicionar a los españoles, y el ministro de Sanidad que tenemos ni siquiera es médico, es un individuo, un político del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, y no tiene ni idea de dónde le aprieta el zapato. Pero es que ahora me vas a permitir, por si luego no tenemos tiempo, el problema, digo que no hay que tener demasiado miedo, porque el calor va a matar al virus, es decir, cuando llegue el vorano, el virus acabará desapareciendo, porque es muy sensible al calor. Si luego tenemos tiempo, explico por qué, pero es que ahora, por si no tenemos tiempo, quiero hablar del tema económico. Desde el punto de vista económico, esto va a ser, el resultado para España va a ser pavoroso. Las empresas, bueno, para empezar, las empresas del IBEX han perdido todo, bueno, el IBEX se ha hundido hasta un nivel que, bueno, que no ha alcanzado, en los últimos dos años, dicho más fácilmente, es que la gente que tiene empresas del IBEX no ha ganado nada, sino que ha perdido dinero. Eso por un lado. Las empresas del IBEX este año, los próximos 12 meses, señoras y señores, no van a tener beneficios, no van a tener beneficios, debido a esta situación. El crecimiento económico, el crecimiento económico va a caer, el gobierno decía que va a ser del 1,6, el grupo de economistas y profesores independientes, que hemos estudiado el tema, estábamos pensando en el 0,8%, va a caer prácticamente a cero. El desastre que va a ocurrir, fíjense ustedes con el turismo, ya veremos qué pasa ahora en Semana Santa, pero es que, bueno, se van a cancelar montones de vuelos, se van a cancelar montones de hoteles, y la economía española no está preparada para eso. Se están cerrando ya fábricas en España, porque no tienen componentes que vienen de China. Dentro de nada, como nos lo estamos tomando a beneficio inventario, la situación va a ser rabísima. Pero resumo, el gobierno del señor Sánchez no está haciendo nada. El ministro de Sanidad es un auténtico inútil, y está engañando a la población diciendo que esto es como un catarro fuerte. Porque no es un catarro fuerte. Esto le puede matar a una velocidad tremenda. Que digan que la gripe mata a más personas al cabo del año, eso es una memez que no hay por dónde cogerla. Porque están midiendo 12 meses, y lo que tienen que ver ustedes son las tasas de mortalidad. Y las tasas de mortalidad de la gripe son el 0,17%. Y la tasa de mortalidad de esto, global, es del 3,7%. Y esto es lo que les puedo decir. Pero vamos, desde el tema económico va a ser el tema donde más nos va a afectar. Porque en verano habrá desaparecido, probablemente por el calor, habrá desaparecido el coronavirus. Pero no habrá desaparecido la enorme crisis que se cierne sobre nuestro país. Y el paro que esto va a acabar creando. Que no les están diciendo nada. Porque el jefe del gobierno, del gobierno de media España, vamos, porque no es jefe de gobierno de España, es un jefe de gobierno legal, pero no legítimo. Está vendiendo España, vendiendo la patria, y no se ocupa para nada de esta situación gravísima, que en la economía, por lo menos, les va a afectar a todos y cada uno de ustedes. En la epidemia espero que solo afecte a un pequeño porcentaje. En la epidemia esperemos.